vamos con ah mira, ayer en el programa hablábamos de la historia de Juana la nueva telenovela de Televisa yo por error, porque yo daba por hecho que la producción era de W Estudios y eso involucraba a dos productores Carlos Bardazano y Patricio Wills, que han estado en los últimos años haciendo mucho contenido para Televisa, ellos siempre habían estado trabajando juntos, entonces yo di por un hecho la historia de Juana de los dos y me aclararon, no es solo de Patricio Wills y entonces en la tarde platicando con alguien me dice, pues es que las cosas ahí terminaron muy mal realmente hace cuenta que es como un divorcio, y los dos más afectados, de alguna manera están saliendo los actores que habían trabajado en estas producciones porque hoy no saben con quién irse como los hijos cuando hay divorcio, me voy con mi papá, me voy con mi mamá con quién me voy que lo mismo pasó, te acuerdas hace años con Giselle González y Roberto Gómez Fernández, que ellos produjeron varias telenovelas juntos, entre ellas Alma de Hierro y Para Volver a Mar, y después ella empieza su historia sola, y lo mismo pasaba no, no sabes, oye, si me voy con fulano y me veta el otro, no o viceversa, o qué hago o hablándole mal, no, mira, es que tu papá es un hijo de latiznada, y entonces David Cepeda y todo, ay, pues con quién me voy sí, pues me contaron que terminaron bien desgreñados, sí que ahí está la cosa fuerte, no se pueden ni ver sí, que está fuerte fuerte, y la risa de pienso en ti si la hicieron los dos, no, a lo mejor ahí ya estaban los problemas y por eso les quedó tan y por ejemplo, se hicieron a la par a la par se hizo Diana Salazar y se hizo la historia de Juana las dos se hicieron como a la par y entonces dicen que ahorita como que Bardazano va a estar más para Vix y Patricio Wills va a estar más para Televisa para las estrellas y entonces, que cuando le dices a Carlos Bardazano, oye, pues la historia de Juana, no es mía esa no es mía, ahora vérate, no es mía que no le gusta que le digan claro que no es de él ajá, que no es de él bueno, entonces yo nada más les dejo esa historia truco, truco ¿no? y ni modo eso y ni modérrimo